El chico de la web Quítame la web, por favor, haga caso a la señora del ránsito Dale, su batón para arriba Arriba su ánimo ¿Qué pasa que tenemos para larga? Dale, sumate Acá tenemos vestidos, dicen que se están por aclar Dale, vencidos Eso es tener espíritu Arriba, caballera Arriba, caballera Arriba, caballera, espalho Dale, también subimos arriba Acá cuando A ver, mientras tanto ¡Vamos, caballero! Teache ¡Gracias! Para analizar el nombre de nuestro país, el nombre de Argentina, hay que estar preparando, a prepararnos, a hacer muchas ganas, para ir caminando, y cantando, ¿cómo no? El nombre de esta patria. ¡Gracias! 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 Estamos acercando a nuestra familia, por aquí vamos a bajar frente al Museo, donde también mañana a las 14.08 va a haber un evento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!